Hola, bienvenidos a nuestro canal de salud y vida. Hoy te vamos a hablar sobre, ¿qué enfermedades cura la cefalexina? Antes de empezar nos gustaría que le dieras me gusta al video, te suscribas al canal y en los comentarios nos dejes tus inquietudes. La cefalexina se utiliza para tratar algunas infecciones causadas por bacterias, como la neumonía y otras infecciones respiratorias, e infecciones de los huesos, la piel, los oídos, los genitales y las vías urinarias. Este medicamento pertenece a una clase de medicamentos llamados antibióticos de cefalosporina, cuya función principal es eliminar las bacterias. Los antibióticos como la cefalexina no son efectivos contra los resfriados, la gripe u otras infecciones virales. Espero que este contenido te haya sido útil y recuerda suscribirte para seguir disfrutando de mucha más información.